Música Empezamos a compartir información con la misión de China para entregarles la idea que teníamos nosotros y para que ellos empiecen a hacer ya un estudio ya más formal de factibilidad Música Ya se hizo un análisis donde se pueden perforar pozos ya tenemos los estudios hidrogeológicos y ese proyecto ya empezamos a hacer perfiles para que ellos se lleven todo lo que tenemos y ellos nos entreguen ya una propuesta formal Música Música